Y brindó una declaración por más de tres horas, con constancias útiles para la investigación. ¿Cuáles fueron los ejes o las preguntas que usted le hizo? Bueno, yo hice algunas preguntas que estimaba prudentes y conducientes a la investigación propiamente y hubo otras tantas preguntas formuladas por el querellante y por la defensa técnica. ¿Está acreditado dónde estaba Rorer el momento que ocurrió el hecho de la muerte de Nora? Es una cuestión probatoria, que la estoy investigando y estoy avanzando al respecto. ¿Está conforme con lo que aportó Rorer? Rorer vino con su versión, que si estoy conforme o no, es una cuestión valorativa mía. ¿Se han tomado varios testimonios? ¿Cómo se encuentra la causa? ¿Hay un avance? ¿Habló una mujer? ¿Habló una mujer en el día de ayer, la que había sido entrevistada por un periodista de un canal, de un multimedia nacional. ¿En ese sentido hay un avance? Aportó, aportó algo que puede ser interesante para la investigación. ¿Qué hipótesis se está manejando dentro de la causa fiscal? En este estado de la causa, el énfasis y el esfuerzo de la fiscalía está dirigido a confirmar la sospecha de la autoría del crimen y la persona que le imputó a Macarrón, que es la persona que imputé hace unos días atrás. ¿Va a ser un ADN para Rorer? Puede ser, también es cuestión probatoria que le voy a analizar. Eso se lo solicitaron puntualmente, pero todavía no lo decidió. Exactamente, lo tengo a consideración. ¿Cómo continúa la causa? ¿Va a haber más testimonios en los próximos días? Va a haber más testimonios y va a haber más producción de pruebas, sí.